Y bueno, estamos aquí en el evento de lanzamiento de la nueva línea de pantallas curvas Samsung Ultra HD 4K de resolución. Te invito a que me acompañes para conocer los detalles de este interesante e importante lanzamiento aquí en la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la pantalla más revolucionaria y sofisticada lanzada en México en los últimos años. Así que es para mí un placer presentarles a José Luis de la Vega, director de Mercadotecnia Corporativa de Samsung Electronics México. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este bello museo, Sumaya. Para nosotros es muy importante esta noche, como todos ustedes saben, el mundial está a la vuelta de la esquina. El mundial es el evento más importante para todos los fabricantes de televisiones como Samsung y más para el líder a nivel mundial como es Samsung. Por eso, esta noche estamos trayendo para ustedes la primera televisión curva UHD que hay en el mundo. Esta es una más de las innovaciones de Samsung, es uno más de los grandes productos que tiene Samsung en el mundo. Samsung es una empresa que busca todos los días innovar. Hace unos años innovamos presentando las primeras Smart TVs. Hoy en día tenemos la primera televisión curva Ultra High Definition. Y lo que queremos es que sigan confiando en la marca, que se sigan dando cuenta que Samsung es la mejor opción. Todos nuestros lanzamientos y todos los productos se han vuelto los favoritos del mercado. Muy buenas noches. Hoy es un día muy importante porque estamos celebrando el diseño. El diseño ha sido el elemento rector de nuestra arquitectura desde hace más de 10 años. Hoy la televisión se convierte en un objeto de diseño, en un objeto estético, un objeto de deseo. Se convierte a través de un diseño muy cuidado, muy fino, en la cereza del pastel. Y en un elemento más que como arquitectos o diseñadores, podemos utilizar para armonizar nuestros espacios. Y a final de cuentas se puede convertir como en el trofeo de estos nuevos espacios que concebimos. Y bueno, es un gusto para mí saludar a Fernando Alba de Samsung. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Javier, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí encantados. Platícanos qué vamos a conocer el día de hoy oficialmente. Así como en el 2004-2005 lanzamos LCD, así como en el 2009 lanzamos LED, hoy estamos lanzando el primer televisor UHD curvo del mundo. Y estamos seguros que cuando la gente vea la calidad de imagen, sienta sobre todo la curvatura del televisor y se pueda meter a la imagen, va a decir, wow, esto es el inicio de una nueva era. Hay mucha información en muy pocas palabras. ¿Es UHD, eso quiere decir que es 4K? Esto quiere decir que es Ultra High Definition, que es 4K. Y la parte curva, ¿cuáles son las principales diferencias que ofrece en este caso a la persona que va a ver la pantalla? Nuestro ojo no es plano, por lo tanto nuestra visión es como panorámica, es circular, es panorámica. ¿Qué pasa cuando tú tienes un objeto recto enfrente? Presenta cierta distorsión. ¿Qué pasa cuando tu televisor tiene una cierta curvatura? Vas a tener una imagen sin distorsión, perfecta y además te va a generar un efecto inmersivo a la imagen. Estamos a días que comienza el mundial de fútbol y tienen un modo especial de fútbol. ¿De qué se trata eso? Tenemos dos conceptos padrísimos y desarrollados para el fútbol. El modo Soccer Panel, este Soccer Panel lo que va a permitir es, tú vas a abrir un panel en nuestro navegador dedicado al fútbol. Es una aplicación en la cual vas a poder seguir a tu equipo favorito, vas a poder ver las estadísticas, vas a poder ver qué está haciendo el equipo momento a momento, vas a poder tener a lo mejor ciertos videos. Desarrollamos un Soccer Mode. Este Soccer Mode es algo súper padre. ¿Por qué? Porque te va a hacer ver el partido de fútbol como si estuvieras en el estadio. Lo esencial es, vas a poder mejorar la calidad de imagen, vas a poder tener mejores verdes, vas a poder tener mejores colores en las playeras de la gente de la tribuna. La parte del audio, también algo muy sencillo, vas a poder escoger que se escuche mejor el narrador o que se escuche mejor el sonido ambiental. En Soccer Mode 2.0, que es lo que lanzamos este año, vamos a poder grabar el partido. Insertando un USB, tú vas a poder grabar el partido. Vas a poder, por lo tanto, tener repetición instantánea, vas a poder tener cámara lenta y vas a poder tener algo bastante interesante que es ZoomIn. Entonces, esa jugada polémica, es penal, no es penal, veámoslo en cámara lenta. Tú lo puedes hacer. Exactamente. Somos patrocinadores de la Selección Nacional. Entonces, desarrollamos la aplicación Mi Selección, en donde en todas nuestras Smart TVs tú vas a poder seguir día con día, minuto a minuto, qué está haciendo la Selección Nacional en nuestros televisores. Entonces, creo que tenemos tres grandes plataformas para vivir el fútbol mejor que nunca con un Samsung TV, ¿no? Y hablando de 4K, ¿los contenidos no son un problema encontrar contenidos en 4K? Súper interesante la pregunta, porque creo que es la que todo el mundo nos hacemos. Hoy todavía voy a cualquier tienda y no veo un Blu-ray en 4K o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, tenemos una gran propuesta de valor. Uno, todas nuestras televisiones Ultra High Definition van a escalar la señal de cualquier fuente a Ultra High Definition. Entonces, vas a poder gozar ya calidad Ultra High Definition con nuestros televisores. Además, a partir de junio vamos a estar lanzando un Ultra High Definition Video Pack. Va a ser un disco duro en el que vamos a proveer de aproximadamente 20 películas grabadas en Ultra High Definition nativo y 15 documentales de diversos temas. Entonces, va a estar a disposición del consumidor en varias tiendas. Oye, por último, Fernando, ¿precio y disponibilidad? Disponibilidad a partir de ya. Hoy es el lanzamiento. Seguramente ya está en varias tiendas departamentales y especializadas nuestra línea de Ultra High Definition Curvo. Y hoy estamos lanzando tres tamaños principalmente. 55 pulgadas, que va a rondar entre los 45 y los 50 mil pesos aproximadamente. 65 pulgadas, que estará como entre 60 y 70 mil. Y 78 pulgadas, que va a estar entre 140 y 150 mil pesos aproximadamente. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿En tiendas departamentales? Tiendas departamentales, tiendas especializadas en una primera etapa. Muchas felicidades por el lanzamiento. Hoy estamos creando una nueva era en la industria de la televisión. Mucho éxito, Fernando. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.